Con cariño para el Dr. Mirciades Cantillo Costa y Joaquito López ¿Quién se imaginara que a través de mis canciones Noble sentimiento renaciera que en mi ser Te llevo muy dentro, muy adentro de mi alma Tú iluminas el sendero que te mereces mujer Pero voy contigo como alondras que volando Por el infinito buscando felicidad Solo recordarte es suficiente motivo Para tenerte presente como algo tan especial Solo recordarte es suficiente motivo Para tenerte presente como algo tan especial Porque eras para mí aquella esperanza Cuando te convertiste en mi canción Yo nunca olvidaré aquella mañana Que hiciste realidad una ilusión Yo nunca olvidaré aquella mañana Que hiciste realidad una ilusión Para el máster Humberto Vesga No te pongas triste Recuerda lo que te dije Yo nunca olvidaré aquella mañana Aquella mañana mientras calentaba el sol Que al pasar del tiempo y largas horas felices Si te entregaras confiada encontrarías puro amor Porque el alma es noble cuando es noble el sentimiento Y si el sentimiento es puro como el crisol Se hace necesario encontrar la semejante Para que en cualquier momento haya mutua comprensión Se hace necesario encontrarla semejante Para que en cualquier momento haya mutua comprensión Porque eras para mí aquella esperanza Cuando te convertiste en mi canción Yo nunca olvidaré aquella mañana Que hiciste realidad una ilusión Yo nunca olvidaré aquella mañana Que hiciste realidad una ilusión Una ilusión Una ilusión Una ilusión Una ilusión Oye mi amor Una ilusión Oye mi pita Una ilusión Oye mi amor Una ilusión Una ilusión Oye mi negra Una ilusión Oh man, oh man, oh man.